Hola, mi nombre es Ramón, tengo 22 años y conozco a Freddy desde que tendría unos 16, 17 años cuando me tocó realizar voluntariado en el Banco del Libro, una de las principales instituciones dedicadas a la promoción de la literatura juvenil e infantil acá en Venezuela. Fue una iniciativa que describo como algo causal y a la vez muy fortuito, porque si bien el grupo de jóvenes que en ese entonces reunió a Freddy para consolidar un primer club de cuentos, un club de lectura y un posterior jurado sobre literatura juvenil, compartía un mismo interés por leer, por compartir historias, por dialogar y por contrastar puntos de vista sobre distintas cosas, sobre textos. También creo que la selección muy especial que hizo Freddy nos permitió consolidar una suerte de hermandad o de coalición que aún hasta el día de hoy mantengo y que más allá del tema de reunirse o disertar sobre un texto, nos permitió compartir formas de ver la vida, de ver autores, de revisar lecturas y eso creo que fue lo más enriquecedor de nuestra experiencia. Una de las cosas más contrastantes que nos pareció realmente curioso a lo largo de este proceso fue que muchas veces nuestras opiniones como club de lectores y como jurado juvenil discrepaba totalmente con la idea de críticos, de autores, de ilustradores y de especialistas en el género que nosotros nos tocaba ver, que era el de la literatura juvenil y creo que esto en parte va porque el joven en ese entonces no teníamos los mismos tabúes o las mismas preconcepciones que pudieran tener después los adultos al momento de revisar un texto y esto lo quiero contrastar porque obviamente ya que no soy el tierno joven que como diría Freddy era en ese momento, uno de los ejercicios que nos tocó realizar fue un decálogo sobre lo que era la literatura juvenil, manera de separarlo del resto de los géneros y también 10 libros o 10 postulados sobre los cuales eran los textos que todo joven debía leer una suerte de top 10 y nos pasó que tiempo después ya habiendo superado otras etapas alcanzado otra madurez por así decirlo, nos encontramos con que algunos textos ya no se conectaban tanto como nosotros como lo hacían en ese momento o muchas de nuestras ideas de literatura juvenil ya habían cambiado entonces a manera de conclusión y me imagino que es gran parte de lo que Freddy en este momento puede estar trabajando con todos ustedes, el tema de qué es y qué no es realmente la literatura juvenil y si vale la pena colocar una suerte de categoría o de ficha tanto en bibliotecas como en librerías o en la misma selección de temas que puedan interesar a jóvenes de todas partes del mundo otro de los puntos que me gustaría resaltar es que la tecnología sin duda el tema rinde una gran ventaja o da una gran ventaja sobre lo que podía significar un club de lectores el hecho de que ahora estamos separados y alejados por kilómetros de distancia no resta el hecho de que podamos unirnos a través de un whatsapp o a través de videos para conversar sobre un libro, sobre un video, sobre algo que nos llame la atención o simplemente actualizarnos con nuestras vidas como lo hacíamos cada semana cuando teníamos que discutir sobre un libro en un café o un lugar o un espacio público aquí en la ciudad de Caracas la pregunta para terminar sería ¿qué no es literatura juvenil actualmente? y creo que el gran reto es ver de qué manera este tipo de diálogos o de conexiones con los jóvenes se van dando no solo en espacios tradicionales como bibliotecas sino en internet y a través de todos los medios digitales que están a nuestra disposición actualmente les mando un saludo y muchos saludos también a Freddy espero que todo esté bien en Bogotá y te mando un abrazo, saludos ¡Gracias!